Hola, ¿cómo andan? Estamos en vivo a través de Twitter, haciendo el show de Avisito Loco. Vamos a ver si después hay forma, estoy haciendo una prueba, ¿no? De poder descargar este episodio y poder subirlo. Entonces, a ver, hacemos el vivo a través de Twitter, Periscope, con esta nueva opción que tiene, que estoy probando, jugando un rato, pero, divirtiéndome aproximadamente 8 y 13 de la mañana. Estoy yendo por una zona de piedras, la calle no es muy amena que digamos, así que pido disculpas. Voy a ver si después puedo descargar este audio, que es la prueba que quiero hacer, de alguna manera, con algún truco. Obviamente, por ahí, haciendo captura de sonido de la computadora, obviamente se va a poder. Pero bueno, quiero ver si hay alguna otra opción que es la gama simple. Quizás por el horario no haya muchas personas que se puedan conectar en vivo. Quizás sí. Más que nada, bueno, ahí veo que ya hay una persona conectada en vivo. Más que nada porque todos nos encontramos yendo a nuestro trabajo, etc. Hoy fue una mañana difícil y si mi esposa escucha este audio va a decir, difícil para vos, me va a hacer consigno de preguntas. 6 menos 20, ella se fue a la clínica porque mi niña, la más chiquita, se pasó vomitando toda la noche, digámoslo de esta manera. Así que 6, 5 y media, 5, 25, juntó las cosas, se vistió y se las llevó a la clínica que tenemos cerca y la alargaron recién 8 menos 5. Hay cosas que no entiendo de los médicos. No, no es culpa de los médicos, pero no es la primera vez que me pasa. Te atienden con estos horarios medios raros, a mí me pasó a las 8 de la noche. O sea, ustedes me van a decir, bueno, por suerte de madrugada, no, a mí me pasó a las 8 de la noche. Las guardias hacen cambio de guardia y el que vino en el medio te empieza el tratamiento de vuelta del que se fue. O sea, mi esposa la atendió alguien, no es tema de los médicos, o sí, es tema de las clínicas, que tendría que haber un mejor registro de historial, ¿no? A mi esposa la atendió alguien, ese alguien le dijo, bueno, hace esto, esto y aquello, y después vio que ese alguien se fue. Cuando volvió a preguntar, a decir, bueno, hice estas cosas, lo atendió otro alguien y le dijo, no, todo lo que hiciste estaba mal. ¿Quién te dijo esto? Como si no se conocieran, ¿no? ¿Quién te dijo que hagas esto? No voy a decir el nombre de la clínica ni nada, porque no quiero herir susceptibilidades ni de ningún tipo, pero, ¿quién te dijo que hagas esto? Fue la pregunta. Y, obviamente, uno pregunta, bueno, pero tu compañero, tal, tal, ¿no sabés? Como diciendo, todos se lavan las manos, pero como que cada uno pertenece a una clínica distinta. Bueno, tuvo que hacer todo de vuelta. Es como la segunda vez que me pasó. Me pasó con las niñas dos veces y me pasó a mí. Hola, ¿qué dice el Pañagua? ¿Cómo estás? Y me pasó a mí también. O sea, a ver, no es que no están preparados, saben que esto pasa con un cambio de guardia. Tendrían que tener un registro de los pacientes que dejaron pendientes y qué le dijeron a cada uno. Un cuadradito de anotaciones. A tal le dije que haga esto, a tal le dije que se limpie la cola, a tal le dije que se suenen los mocos. Y a tal va a tener que esperarse a ir el día de la escarapela, como quien dice. Para sí, el que viene con el cambio de guardia sabe la situación de cada uno y no hacerle de vuelta empezar un tratamiento. Ahí en la guardia, ¿no? Un tratamiento de 40, 50 minutos, hablo. Porque vos vas, a mi esposa le dijeron, espera media hora, dale de tomar agua. A la media hora le dieron un remedio porque ya estaba vomitando. Y a la media hora le empezó a dar agua. Ya no estaba más la médica. Vino otra y le dijo, ¿quién te dijo eso? Tenías que empezarle a dar a los 45 minutos. Así que ahora espera media hora más y dale cada 5 minutos agua. Bueno, tuvo que esperar media hora más. Cuando fue no la atendían, hasta que la atendieron. Y le dijeron, la verdad que estuvo todo mal hecho. Casi como que le hacen quedarse de vuelta. Y bueno, no se quedó de vuelta. Le dijo, andate a tu casa, pero si vomites lo vas a tener que traer. Pero medio ofendida la señora, ¿no? Niños, niñas. Se conocen entre ustedes, son compañeros. Una anotación, en una hoja. Así, en un bloc de notas. Se los regalo yo si quieren, el bloc de notas. ¿Qué les parece? Bueno, gracias a todos por los corazones. Este soy yo de Davidito Loco, haciendo el proyecto del podcaster. Hoy grabando más temprano. Vamos a ver, vamos a ver, siguen viendo corazones. Me encanta esto de Periscope. Vamos a ver si podemos hacer, descargar este audio y subirlo. Estamos transmitiendo en vivo por Periscope. Obviamente siempre la opción de speaker es más fácil. Porque ya queda todo el podcast ahí para subirlo. Pero me encanta la llegada que tiene Twitter. Esto ya lo expliqué otras veces. Desde ya, muchas gracias. Y nos encontramos mañana. Y si no, vuelvo a grabar este episodio. Bye, bye.